¡Ay, qué triste es la vida cuando un hombre anda ausente por un amor! Y un amor que lo ha engañado, ¡ay, qué dolor! Mi pobre corazón iba a enseñar clavado. Era mi vida, era mi encanto, lo quería tanto y me abandonó. No quisiera probarme de esa ingraza que me ha herido en mi corazón. Me destrozó mi vida entera con tu traición. Yo ya me voy de aquí, para ti olvidarla. No quisiera acordarme. No quisiera acordarme. No quisiera acordarme de esa ingraza que me ha herido en mi corazón. No quisiera acordarme de esa ingraza que me ha herido en mi corazón. No quisiera acordarme de esa ingraza que me ha herido en mi corazón. Recuerdos de una mujer